Que mierda se inicia el final con Dolan Si todos empiezan con Dolan Vamos a ganar, a ganar en rojo Bueno tranqui Tranqui Golpecito voy a seguir No me contó la Q, no, no Ah no, si, si me la contó Si tenía dos, no Osea no mate tres con la Q Uh Bueno Estamos tranqui Partida tranqui, tampoco puedo hacer nada No sé, estamos tranqui, estamos aquí tranqui Relajaos, relax, chill En paz No puedo hacer nada más tampoco Gente no gasten dinero en gente que no vale la pena Porque después no agradecen lo que haces por ellos Y te cambian por otras personas, pipipi Oye yo tengo un listado de esos Para irme a pajear pensando en Astolan Y dormir en paz Bueno Partida aburrida a cagar, pero bueno lo que hay Lo escalo Lo escalo La otra escala ¿Para qué me mete la Q? Osea pierde maná y me mete como 40 de daño Bueno, si la gracia es que me lo pegue Para sesearme luego Osea es como súper relevante Me acabo mi puta madre Me acabo mi puta madre Ah no he pegado este Ignite ola Igual mi flash sobraba Pero lo tiré pensando que había alguien Y no No Igual 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 hay que decirlo Mi daño es como negativo Igual Igual Osea si podemos pero Quiero saber dónde está El jungler del equipo contrario Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Su puta madre Su puta madre Mi campeón es inútil a cagar en el early Se nota Pero bueno Y luego la gracia es que Sobre escale El problema es que voy a sobre escalar la cena en daños Pero no en rango Osea básicamente tiene que ir alguien de mi equipo a rematarla Osea igual si la vi le pega la R Y luego el maokai R Ya está Y luego le meto yo el daño y listo Pero... Pero la cosa es que no la voy a poder alcanzar un rango ¡Vamos! Igualmente ¿Por qué pegan tantísimo? Si no, letalidad vale ya Yo no tengo nada Puto shaco de mierda El problema es este igual Pero nada, compensa Estamos bien, se confía Mira, me pasé el Dark Souls 1 hace bastante Me recomiendo pasarte el segundo pase de los todos, man ¿Por qué te lo ibas a saltar? Es un buen juego Si fuera así es la mato Ah, me estás jodiendo ¿Qué es esto? Ah, ya se curó todo Bueno, tu R te cura por si no lo sabías Pero me curé O sea, literalmente me curé O sea, pegué la R y me curé Tipo No entiendo qué pasa Lo que no entendí es Yo me curé Pero no le pegué daño a la escena No sé si se fijaron en eso O sea, pega todo el área, ¿no? O sea, lo del centro No, lo del centro pega más O sea, sí tendría que haberle pegado ¿Por qué no le pegó? No le dio por súper poco, supongo Qué rabia F Por súper, súper poco Fua, mañana la matamos No, 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 no Quiero irme, tengo esto Uy, está la escena allí What? Balanced escena, by the way Nah, no está rota nomás Va 4-2 y tiene esas mierdas Luego se gana Espero Igual ya tengo el ítem gracioso Falta el otro ya Iba a pegar R ahí, pero No se moría No sacaba nada Así que Me la guardo ¿Te abre pro-wills? No Pero yo no uso pro-wills Como se que no me abre Bueno Si lo abrí Es complicado Dejémoslo así A para el sub No sé quién fue, pero gracias Mes 1 pidiendo stream de full aram Broma Ni de coña Dragón de mierda Hijo de puta Desgraciado de mierda Ah, mierda Yo soy un dragón Bueno, cabrón ¿Por qué soy así? Dragón, man Me cago la vida No me llega a hacer focus a mí Y... Creo que mataba a la Vex también Pero bueno Tranquil Me cago la vida Uy, es su puta madre lo que me acaba de meter Oh no, me morí Oh no ¿Se salvan? Sí, se van a salvar todos Oh Vale, bien Algo por lo menos Bueno, me vale Hola Guardian ¿Cuánto tiempo? O tampoco tanto, pero hola Igual yo no debería de estar rameando Debería de jugar a farmear como un enfermo y ya O sea, yo debería de jugar dejar vendido a todo el mundo y simplemente farmear Bajando Nada lo sabe O sea, yo tendría que jugar a farmear y listo, ya está y se acabó Y luego en late Oh, su puta madre Wow, 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 wow 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 Está bien, está bien No, pero sí, sí, no sé Siento que escala demasiado, que en late está muy roto Uy, me lleva ganando Toda la línea Tengo 2.800 de oro En reserva ¿Cuál es la diferencia entre buff, nerf y ajuste? No sé qué mierda significa ajuste No sé, nadie lo sabe Por alguna razón, simplemente Ahí está Nadie sabe qué significa ajuste Porque a veces hacen ajustes que son todo nerf Y a veces hacen ajustes que son todo buff Yo creo que simplemente son cosas que Riot no sabe cómo categorizar ya 7 veces 35 de daño Nice ¿Me da tiempo? No Ya se ha ido ¿O no? Ah, espérate El rango de esta cosa ¿What? Ok Man, yo pensaba que era chiquitito Pero... Dios Es medio mapa ¡Ah! 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 El ignite se me cagó Pero bueno Está bien Supongo No esperaba Quedan... Bueno, quedan 30 cargas No se confía Bueno Buen chateado Pues nada Esta es la experiencia De carry supongo Este es mi primer mensaje ¿Cómo sabes que Bulldearte con X campeón X momento Saludo Primero Mobalytics Te enseño esas cosas Bueno sí Hay programitas Que te dicen Que Que bulldearte Más o menos Pero generalmente Es Puro conocimiento del juego Y sentido común La verdad O sea no hay como Una guía mágica O algo así Solamente saberle al juego Y sobre lo que hay en contra Es más que nada Conocimiento de personajes Saber que Que pega qué y cuándo O sea Si van todos full AD No te vas a pillar resistencia mágica ¿No? Igual Mobalytics Tiene un Una forma de De mostrarte todo eso Más o menos O sea no Sin saberlo Hola Me di cuenta Que tenía dinero En mi cuenta Así que lo tiro Por aquí ¿Qué tal la noche? Eso Que acabo de vivir Fue Definitivamente Una cosa Que no te Cuelía buena Solo pienso En pasteles Y budines Cayendo sobre mí Por el amor de Dios Quiero jugar Por favor Con la carga Lo ejecutaba así La verdad es que sí La mataba con cargas Pero bueno Estamos chiquitos Escala con cargas ¿No? Escala con... Ah no El vuelo no escala Con nada Sé que el vuelo Escalaba con Con mis cargas Pero no Todo el mundo Tiene Ignite Ya A la hueá Este Lessy Budinesca Yendo sobre mí Me pegaron las bolas Oh Dios Sí Eso fue muy ataque De cerquita Por mi parte Pensé que la mataba De hecho Si la agarraba Los mataba Pero bueno Tengo ya Voy a parar de hacer eso Tengo 250 225 cargas Ahora tengo que jugar Como... Bueno pues Como no sé Por atrás Ya no me hace falta Ir hacia adelante En ningún sentido Así que A jugar así nomás Uy Esto es malo Van a ser malo ¿No? Vuelvo ahí Dios Lo que pegan Lo que pegan Bueno Lo que pego ya Lo que pega Todo el mundo No No Vale, igual se gana. ¿Quién escala mejor la escena de ellos? Tú con Smulder. Da igual, quien sobreviva, en fin. Quien sobreviva gana, yo creo que ese sigue sim, tío. Uy, no tengo forma. Uff. ¿Por qué pega tanto mi W? Doble. Escala con cargas, con razón. Pero si se gana. Es un poco rezar. Lo ganar se gana. Igual lo bueno es que no me hace falta ítem de penetración, creo, contra ellos. Esas solo tienen un tanque. Puedo bulldearme full aguante. Su putísima madre. Sí, sí, me cae encima un poco. Man, me pegó hasta Ignite. Qué hijo de perra. No tiene Ignite. Y me saltó el arco escudo y aún así me mató. Nada, no puedo bulldearme esto. O sea, si lo hago evito que me stuneen, pero no puedo evitar que me hagan esto. Vale, esa era creo que fue muy contraproducente. ¿O no? Vale, sí. Nada, es ángel y a rezar. Sí. Chojin. No, no puedo bulldearme Chojin con la Navori bulldeada. Pero bueno, no pasa nada. Ya con el ángel no me muero al menos. A ver, ángel arco escudo yo creo que está bien y yo creo que no me hace falta daño. Como que pego mucho. ¿Con cuánto porcentaje ejecuto? No sé, mucho. A ver, Dios, para... Hay que decirlo. Para lo que acaba de pasar, que solo hayamos muerto dos, es la leche. O sea, tengan en cuenta que esto de normal suele ser play de perdiste la partida automáticamente. Y no fue así. Sí. Sí. Pero escala... O sea, cuando me refería a que no escalaba la E, me refería a que escalaba... Tipo... No el daño, sino el cooldown. Ay, déjame eso. Que son muchas cargas. Que son muchas cargas. Mmm... Mmm... Buah, esto risquía cagar, pero... O sea, tiré flash para adentro, eso fue mega greedy. Nice. Se ganó. Nah, pero sí, sí lo siento. Injusto en late. Como mínimo. Nah, y ahora con el robo de vida junto con la Q. Buena suerte para matarme. Lo juego bien. Es el que tiene más vida. Ya... Ya... Yo también hago de esas. Ja 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 ja... Mmm... Hmm... Tendríamos que hacer eso. Ja 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 ja. Ja 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 ja! Ja ja. Tenemos que hacer esto, que es lo más importante ahora, sobre todo que esa arma está rotísima y dejarse de esas mierdas, de hecho. ¿Por qué mi bicho es tan grande? O sea, tengo el mismo tamaño que Mordekaiser. ¿Sabes lo peor? Smolder le hace contra Shaco, porque cuando tira la R, no se vela a esta. Ah, por la Potti. Se me olvida, que la Potti te da tamaño. 385 cargas, tú. Dios. Dios. Ni siquiera me quitaron los ítems, así que. ¿Para tiempo? Si pego una Q, ¿cuánto me culo? Bueno, no sé, pero ya da igual y... O sea, el champ es una cosa. ¿Quieres que Wukong, que está en el meter en el siguiente parche? Sí, mi apuesta es que sí. Lo he dejado muy roto, en mi opinión. Dios. Está fuerte, ¿eh? O sea, si la partida aguanta más del minuto 30, es básicamente win.